En un ambiente de tranquilidad, paz y armonía, niños del municipio de Rivas celebraron su día, esto gracias al buen gobierno sandinista a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, el que desarrolló una tarde recreativa con payasos, pintacaritas y muchos juegos y dinámicas, premiando a los reyes del hogar y con sentido de la revolución. Está bien, está bueno porque ya usted sabe que los chavalitos necesitan, pues es el día de los niños, ya hay que celebrar, hay que acordarse bien, porque estos chavalitos necesitan de un cariño, ya. Para, usted sabe que todo se alegra con algo, pues. Muy bien porque ellos se distraen y con la situación que están pasando, entonces se les olvida un poco. Me parece bien lo que están haciendo. Bueno, lo que estoy viendo es que les están regalando helados y bombas, o sea, popas para que, ya, como a los niños les gusta eso, entonces ya, eso le, lo que más les atrae a ellos. Posterior, en horas de la noche, efectuó una edición más de las noches culturales en familia y comunidad, donde la población ribense pudo disfrutar de un derroche de cultura a cargo del grupo de danza del municipio de Buenos Aires. Donde iniciamos a las 4 de la tarde con animación infantil, pintacaritas, y donde nuestros pequeños también estuvieron en un karaoke infantil, premiando a los tres primeros lugares. Y como parte también de nuestra cultura, de nuestros bailes culturales, también nos acompaña el grupo de danza de Buenos Aires, donde hoy nuestras familias ribenses nos acompañan, disfrutando siempre de nuestra cultura. También nos acompañan nuestras protagonistas de feria con la variedad de productos. Siempre en nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, promoviendo estos espacios de recreación e imparcimiento a nuestra familia. Con cámara de Walter Sáenz, Sicto Carmona, Multinoticias.